María Patiño no se baja del burro y sus nuevas insinuaciones podrían acabar en los tribunales. Quico Matamoros, muy molesto en la tarde de hoy, no sólo iba a llamar la atención por coincidir con Carlota Corredera, sino también por señalar a María Patiño en lo que llama una clara invasión de su intimidad. Matamoros, que iba a llamar delincuente a su compañera por exponer detalles de su vida privada con Marta, iba a señalar con dureza a la presentadora de Socialite, hasta el punto de que Carlota le iba a censurar diciéndole que no se meta con el programa, al tratarse de Socialite y tener detrás a la misma productora que Sálvame. La cosa no se quedaba ahí y Patiño exigía disculpas a Quico por llamarla delincuente, algo que asegura no es ni se merece disculpas que en cierto modo iba a pronunciar Matamoros al estar totalmente acorralado. ¡Gracias!